Los muestrarios de bordado se pueden hacer de muchas maneras y hoy te voy a enseñar cómo hacer uno con un diseño o un dibujo que va a quedar muy bonito, en donde vamos a hacer muchas puntadas diferentes para principiantes. Vamos a empezar haciendo un hilván que es la puntada más fácil de hacer. Voy a estar usando un dedal, si lo quieres usar adelante, si no, no es necesario. Tengo, como puedes ver, una tela en la cual hice una muestra de puntadas sencillas y se me ocurrió hacer un dibujo aquí. Yo te voy a poner un PDF que lo vas a poder descargar para que puedas hacer el mismo diseño que yo. Estoy usando una tela de algodón con un poco de poliéster. Puedes usar una tela de algodón 100%. Y el objetivo es demostrar que un muestrario de bordado se puede hacer sobre cualquier tela y puede lucir muy bonito cuando ya está hecho. Puedes ver que el muestrario lo tengo marcado con lápiz. Utilicé un lápiz para dibujo 2B. Siempre es el que uso y no deja marca, se borra muy fácilmente incluso al uso. A veces tengo que volver a marcar algunas líneas. Y voy a empezar a hacer estas líneas con hilván. Tengo en la aguja dos hebras de hilo tipo mouliné sin nudo. Y vamos a empezar, vamos a hacer sin nudo. En casa si quieres hacerlo con nudo, adelante. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo para que quede lo mejor hecho por delante como por el revés de tu bordado. Cuando haz 3 puntaditas, 2 puntaditas por el derecho, cuando llegue la colita puedes recortar la colita con las tijeras para cortar hilos. Y vamos a empezar a hacer, vamos a jalarlo un poquito para que no se vea. Vamos a empezar a hacer el hilván aquí, vamos a sacarlo donde está el otro y vamos a empezar a hacer las puntadas más o menos del mismo tamaño. Cuando son las primeras voy a jalar con mucho cuidado. Puedes ir metiendo la aguja hacia abajo en el bastidor y sacando la aguja hacia arriba. Con esto vas a lograr que tengas mayor destreza en el manejo de la aguja y vas a sacar. Yo la voy a sacar y voy a seguir haciendo puntadas de esta manera. Es más fácil, te queda mejor hecha la puntada y los puntos quedan más derechos. Voy a seguir haciéndolo hasta el final de la línea para demostrarte como vamos a rematar el hilván. Cuando ya llego al punto final de la línea, la última puntada la voy a hacer más grande por abajo. Ahorita te voy a enseñar por qué. Y vamos a hacer un punto para atrás al final. Voy a meter la aguja abajo del bastidor. Voy a voltear y me queda este punto hecho. Me va a ayudar para poder sin nudo. Para terminar un bordado sin nudo vas a pasar entre varias puntadas de esta manera. Por atrás no se va a ver, digo por el frente porque están las puntadas hechas y lo va a cubrir. De esta manera yo ya pondría así y cortaría el hilo. Y me queda la primera puntada de nuestro muestrario de bordado con puntadas sencillas de hacer ya terminado. Espero te unas a la diversión. Espero que te haya gustado este video. Vamos a seguir haciendo más puntadas decorativas para hacer este lindo muestrario. Muchas gracias.